La realidad de la cárcel es muy dura y los que hemos estado trabajando ahí lo sabemos. Por eso es muy importante lo que establece el artículo 25 de la Constitución, que es que ningún preso puede ser privado de otros derechos que no sea la libertad. Y por otro lado, que todos los presos tienen derecho a la reinserción social. Pero esto no siempre ocurre. Con el gobierno del PP estos derechos se han ido limitando y un ejemplo de esto es lo que ha ocurrido en la Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona. Cuando hablamos de la UTE de Villabona debemos tener en cuenta un dato importante y es que surge por la iniciativa de los profesionales del centro que ven las necesidades que existen y desde ahí es desde donde se teje una red solidaria en la que se involucran organismos de Asturias, familiares, agentes de la sociedad civil e incluso las personas que previamente habían estado en Villabona y que contribuyen a mejorar la vida de quienes todavía siguen dentro. Sin embargo, y de una manera incomprensible, en el año 2012, cuando cambia la administración de estas instituciones penitenciarias, se inicia un proceso de desmantelamiento, que no de su eliminación, porque perderían el prestigio nacional e internacional que posee la UTE de Villabona, pero que ha ido llevando a una situación actual de tremenda agonía. Esta agonía de la que hablamos se traduce en una pérdida de 100 efectivos, en un descenso de 500 a 380 personas presas y especialmente en un perjuicio para las personas privadas de libertad y sus familias, que se encuentran ahora mismo en la Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona. Por tanto, desde Podemos, tanto en el Estado como especialmente en Asturias, tenemos una preocupación por cuál es el futuro que vamos a tener de la Unidad Terapéutica y Educativa de Villabona y consideramos que el responsable último de esta situación tan grave y agónica es Ángel Yuste, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, a quien se le lleva repitiendo, preguntando repetidas veces qué ocurre con esto y desde el momento, aunque le estamos preguntando, no ha querido dar respuesta a ninguna de las personas que le ha preguntado. Hoy, día 7 de abril de 2016, estaba citado en este Parlamento para contestarnos a estas y otras preguntas, pero debido a la insumisión del Gobierno del Partido Popular, no ha querido venir, comparecer y por lo tanto sigue sin dar ningún tipo de explicaciones. No cabe otra solución que los ciudadanos le pregunten y le interpelen, señor Yuste, ¿qué va a pasar con la UTE de Villabona? ¿Por qué la cierra? ¿Por qué está hostigando a los profesionales? ¿Qué va a pasar con las personas presas que ven privados sus derechos? No podemos más que devolveros la pelota al pueblo y deciros, empoderaros y preguntad vosotros también.